Buenas tardes bienvenidos a mi canal, hoy voy a hacer un arroz rojo con verduras, de hecho acá ya tengo mis verduras cocidas, es chicharo, zanahoria, chayote y elote, yo ya compre así la bolsita hecha, pero si gustan ustedes también lo pueden preparar, comprar las verduras y picarlas, como ya esta cocida ya lo voy a quitar y voy a poner mi cacerola para el arroz, le pongo aceite, le voy a poner el arroz, lo vamos a dorar, unos 10 o 15 minutos ya que este doradito, le ponemos el jitomate, voy a moler el jitomate para el arroz, es media cebolla, 3 jitomates y 2 dientitos de ajo. le pongo agua y molemos ya esta doradito mi arroz, le vamos a poner el jitomate, le molimos es como guste, yo lo cuelo, pero si ustedes no les gusta colar, así se lo pueden poner, también se me olvido decirles, pero yo le pongo un cuadrito de caldo de pollo, ya que se tazone le ponemos la verdura y lo vamos a dejar hasta que se seque aquí ya esta hirviendo mi arroz le voy a poner la verdura con la agüita que puse a abrir la verdura, también se la voy a poner y y y aquí lo voy a dejar hasta que ya ya este mi arroz un poquito también estoy haciendo la salsa de costilla con nopales los invito a que se queden hasta el final para que vean como queda aquí aquí también ya tengo listos mis nopalitos ya los voy a quitar de la lumbre porque ya están bien ya quedo mi arroz ya esta seco ya esta cocido bueno pues yo me despido de ustedes espero que hagan el arroz sale muy sabroso si les gusto el video suscribanse y compartan activan la campanita y nos vemos en el siguiente video